Pensando en hacer un buen papel este año para disfrutar a mitad de año. Es un técnico que se lo nota muy emprendedor, con muchas ganas, con ganas de crecer, con ganas de enseñarnos. Yo tuve la suerte de haberlo enfrentado jugando al fútbol y sé que, bueno, ahora como entrenador es casi lo mismo que era como jugador, un tipo que no te regala nada, que está todo el tiempo a mil y bueno. Bueno, un poco la táctica es más ofensiva que lo que estaban acostumbrados, ¿no? Sí, sí y no. Tiene bastante. Tiene otro tipo de idea a la que se venía trabajando con los técnicos anteriores, pero tiene también su idea de defensa también, no solamente pensar en el arco rival. Nosotros somos un equipo que tenemos un buen potencial y que hay que trabajarlo solamente desde lo táctico y desde lo grupal. Y bueno, él ha trabajado en todas las líneas y trató de reforzar eso. Y justamente, ¿cuáles son los objetivos que van a tener para esta última parte de este torneo? Un solo objetivo que es ascender. El semestre pasado fuiste goleador del club, ¿se puede repetir para lo que queda? Ojalá, pero lo más importante acá es, siempre digo lo mismo, yo nunca me priorizo en lo individual porque prefiero que le vaya bien al equipo, que lo grupal sea preponderante a lo personal, así que siempre digo que si tengo que resignar lo mío en pos del equipo, lo hago, no tengo drama. Pero también entiendo que mientras mejor me vaya a mí, mejor seguramente va a ir al equipo, porque todos los equipos necesitan goles y nosotros los delanteros estamos para eso. ¡Gracias!